Y vamos a ver los componentes, porque decimos 35 hierbas. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, imagínate, tenemos eucalipto, lavanda, canela, romero, anís, pino, manzanilla, vainilla, ylan ylan, orégano, menta, naranja, naranja amarga, lavanda, jazmín, alcampón, hinojo, limón, violeta, ginseng y otros más que son 35 en total, que son aceites esenciales que se extraen de las plantas y que forman parte de este maravilloso y potente aceite que alivia todos esos dolores. Y gracias a que todos sus componentes son naturales, como podemos ver, estas plantas son medicinales y proporcionan un alivio inmediato. La pregunta es, Duby, y lo que muchas personas nos preguntamos, ¿cómo se curaban ante las personas? Nuestros ancestros, las abuelitas, queremos que nos escribas en el chat, ¿con qué se curaban ante las personas? ¿Qué era lo que aplicaban cuando no había tanto desarrollo? Escríbanlo ahí en el chat, con plantas, ¿verdad? O sea, todo era a través de hierbas, de plantas, de hojas, de raíces, y justamente eso es lo que contiene nuestro Herbal 35. Contiene 35 extractos de planta. Lo extraen, lo más concentrado que tienen, está envasado en ese maravilloso frasquito que por aquí lo tengo, y seguramente tú lo tienes ahí también a la mano. Dicen que el socia comercial o líder leudín que se respeta siempre tiene un Herbal 35 en su bolsa, en su cartera. Pues sí, Bexa, ese producto no se puede dejar porque imagínense ustedes, ese es al abre puertas. Cuando nosotros le damos a probar ese Herbal a las personas, no hay manera de que la gente diga y quede fascinada y diga, ¡Wow! ¡Qué producto tan excelente! Entonces, como para hacer un resumen, sabemos que es un potente activador de la circulación sanguínea. Tenemos que calma las aquecas, la migraña y el estrés. Tenemos también que es un producto que disminuye el nivel de tensión muscular y de insomnio. Todo lo que causa estrés, este producto es maravilloso para ellos, así que es un potente activador. Proporciona un bienestar físico y mental. Miren, yo siempre les digo a las personas que este es un producto que debemos nosotros tener a la mano, siempre que vamos a dormir, porque nosotros ahí vamos a tener muchos beneficios inhalando y tener este último consentimiento para nuestro cuerpo, que nos va a ayudar a dormir y a estar mucho mejor. Combate los malestares de gripe, inhalándolos regularmente, a través de también inhalaciones. Así que imagínense lo maravilloso que es. Si lo hacemos siempre, nosotros vamos a estar protegidos de esa gripe. Y si lo mantenemos en los difusores también, porque de eso se trata, que prevengamos esos síntomas. Fortalece el sistema inmunológico, por eso debemos tenerlo siempre, siempre como aroma en nuestro hogar y aumenta el nivel de energía y vigor. ¿Quién no quiere estar así enérgico y estar todo el tiempo activo? Pues esa propiedad la tiene nuestro Herbal 35. Vamos a hablar de los síntomas que nosotros podemos atacar con este extracto maravilloso de 35 hierbas. Principalmente, y muchas personas lo conocen como un producto para el alivio del dolor de cabeza. Y fíjense que esto es completamente cierto. Tenemos muchos líderes acá que están acá porque padecían de migrañas, fuertes dolores de cabeza. Y cuando vivimos la experiencia de sentir ese alivio, entonces eso hizo que realmente las personas quisieran hacer el negocio y de ahí sí que quisieran quedar acá porque les parece que el producto realmente es un producto que nos ayuda a nosotros a llevar salud a muchas familias. Así que este producto estrella, el abre puertas de nuestra línea. Sabemos que es un potente producto para el alivio del dolor de cabeza, no solo para el alivio del dolor de cabeza. ¿Qué otros síntomas podemos combatir con ellos? Bueno, imagínense ustedes, tenemos acá dolores musculares, dolores de artritis, dolores reumáticos, tenemos contracturas musculares, tenemos también dolores abdominales. Cuando tenemos así dolores muy fuertes, sabemos que podemos utilizarlo y aplicarlo en el área que tengamos dolor. Siempre yo recomiendo que el uso debe ser ese, aceite en las manos, frotarlo, inhalarlo para que llegue a nuestro sistema nervioso, baje el dolor y luego con las manos untadas en aceite vamos hasta el área donde tenemos el dolor que es lo que nos va a permitir bajar ese nivel de dolor. También sabemos que nosotros lo podemos utilizar para ayudar a activar la digestión. Cuando a veces hemos comido en exceso, entonces es recomendable que apliquemos un poquito porque eso nos ayuda a bajar, a hacer rápidamente la digestión. También es un producto que lo recomendamos muchísimo para cuando tenemos problemas de tensión. Cuando tenemos, miren que es increíble, el Herbal 35 nosotros lo podemos utilizar en casos de tensión baja y en casos de tensión alta porque él es un regulador. Si estoy muy acelerada, entonces él me nivela, me baja el nivel de aceleración que tengo y eso me ayuda a mantener, como dicen, mi presión arterial regulada. Y si yo tengo la tensión baja, muy baja, también como es un activador nos ayuda y normaliza esa tensión. Por eso que cuando ustedes, en algún caso, cuando uno siente mareos y cosas como si uno se va a desmayar, usar el Herbal 35 es excelente porque esos son problemas de tensión, baja de tensión y entonces eso nos va a traer ese gran beneficio. En casos de remedio y respiado, Bexy, ¿qué podemos decirle en ese síntoma tan común? Sí, sabemos que entre las hierbas que contiene nuestro Herbal 35 está la planta, la hierba de la menta, está la planta de eucalipto, que tiene que ver mucho con las vías respiratorias. Por eso es un excelente remedio para los resfriados, congestión nasal, calmar la tos, ayudar a botar la flema. Pero ahorita vamos a dar algunos tips para las personas que se están allí conectadas, vamos a dar algunos tips para cómo usarlo, pero vaya tomando nota de todo lo que hace nuestro Herbal 35. Quiero decirles también que esta capacitación está siendo grabada, va a estar publicada en los canales de YouTube, Leudín Colombia Oficial y Leudín Estados Unidos, para que ustedes puedan luego ir a YouTube, volver a verla si les quedaron dudas, poderle también, poder colocar su comentario, un testimonio, y acuérdense que en Leudín somos una comunidad. Al yo ir a YouTube y poner mi comentario, estoy ayudando a que el mensaje de nuestros productos llegue a más personas. Y si eres tú el que lo está comentando, y yo sé que tú estás aquí porque eres un gran emprendedor y quieres hacer crecer tu emprendimiento, pues seguramente las personas se van a querer comunicar contigo. Entonces es muy importante que vayas al canal de YouTube, repito, Leudín Colombia Oficial, Leudín USA, y también tenemos un canal en Telegram, un canal para nosotros, que se llama Masterclass Leudín Colombia y Masterclass Leudín USA. Ahí también debes ir y vas a volver a mirar esta capacitación, poderla repasar, poder tomar notas y poderla compartir con personas que quieran, de pronto tú quieras integrar a tu negocio, a tus clientes para que tengan la información. Así que es muy importante que sepas estos datos. ¿Qué más te vamos a decir del Gerbal 35? El Gerbal 35, imagínate todo lo que tenemos en resumen, en un resumen, porque el Gerbal 35 tiene más de 100 usos, así como lo escuchan, más de 100 usos. Pero en resumen podemos decir congestión nasal, podemos decir que para el dolor de oído, si no has escuchado, se coloca una gotica por fuera y es excelente para calmar el dolor de oído. En caso de estrés, en caso de dolor menstrual, en caso de que hayas comido en exceso y te haya caído mal la comida, tengas un malestar estomacal, también funciona. Y también, bueno, vamos a ver esta almena de suma, es excelente como acompañante para dar un masaje. Y fíjate cómo te voy a mostrar aquí un breve resumen. Ahí está como que el cuerpo humano, en cualquier lugar donde tú te lo apliques, por supuesto, donde más funciona es a través de aroma. ¿Por qué? ¿Qué significa aromaterapia? A ver, ¿quién me escribe ahí en el chat? ¿Qué significa aromaterapia? Si conoces la ciencia de la aromaterapia, que hoy en día está en tendencia, está en tendencia, está trading, como dicen los Estados Unidos, está trading. Aromaterapia es recibir bienestar a través de los aromas. Por eso es que es muy importante las inhalaciones que se hagan con el aceite Herbal 35, además de que lo vamos a aplicar en ciertas partes claves que en un momento te vamos a explicar. Pero bienestar y relax total. Siente el poder de lo natural en todo tu sentido. Con la aplicación de este aceite en el área requerida, con un par de gotas, ya te vamos a decir cuántas gotas, dependiendo cada caso. Pero lo puedes aplicar en diferentes partes del cuerpo, que si en la cabeza, en las sienes, detrás de las orejas, en el pecho, detrás de las rodillas, en los talones, en el abdomen, en la coronilla, o sea, aquí en la cabeza, en las sienes, en el vientre, en la planta de los pies, que hay una gran cantidad de determinación nerviosa. Y aquí atrás de la nuca, en esa ollita, donde ahí se concentran muchos, muchos nervios, es muy, muy efectivo aplicarse Herbal 35. Y te vamos a decir en cada caso cómo hacerlo. Así que está atenta. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, lo importante que es que tengamos un mínimo de cinco gotas, ¿verdad?, en nuestras manos, frotarla, porque la idea es como calentar el aceite para que el aceite se active, luego inhalarlo, y después que nosotros hacemos varias inhalaciones, entonces es cuando nosotros vamos a tener la oportunidad de poder aplicar con nuestras manos, que van a estar muy untadas, por eso se colocan de cinco a más gotas, lo que nosotros veamos, entonces ahí es donde nosotros vamos a ir a la área afectada directamente, y lo vamos a aplicar si es en la rodilla, si me duelen los oídos, lo voy a colocar acá detrás de las orejas, así nosotros lo vamos a ir manejando, pero siempre, siempre, como lo dijo Bexa, lo principal es que ese aroma es el que nos va a ayudar a nosotros a bajar ese nivel de dolor inmediatamente, y luego con la aplicación local, en cada lugar donde nosotros tengamos la afección, entonces ahí nosotros vamos a tener la gran oportunidad de poder aplicar el aceite directo. También en compresas o caliente, en caso de un dolor muscular, en caso de un dolor muscular, se pueden agarrar compresas, paños, fríos, o fríos, puede ser hasta sacados del congelador, o caliente, y se le aplican unas cuantas gotas, y eso se hace en forma de compresión, donde haya un fuerte dolor muscular, acuérdense de lo que es artritis, artrosis, personas que trabajan manejando los autobuses escolares, o manejando camiones, o que manejan mucho, hoy en día está muy de moda lo que es el Uber Eats, esa gente que reparte, va a las casas a repartir las cosas, que trabajan en los camiones de Amazon, sufren de mucho dolor de espalda, dolor de los brazos, entonces el Herbal 35 actúa maravillosamente con compresas. También lo podemos decir, como enjuague bucal, los fumadores, esas personas que tienen un aliento muy fuerte, lo pueden usar como enjuague bucal, pueden colocar también una gotita en su cepillo dental, y les va a quitar el halitosis, que es lo que llamamos el mal aliento. Hacer gárgaras cuando hay dolor de garganta, recordemos que ahorita con los cambios de temperatura, se enferma mucho la garganta, sentimos ardor, sentimos congestión, entonces es ideal para hacer gárgaras, para aliviar el dolor de garganta, y podemos hacer buches cuando hay dolor de muelas, o dolor en las encías. En medio vaso de agua, se colocan unas tres gotas del Herbal 35, recuerden que es concentrado, y podemos hacer buches, y va a ser maravilloso, cómo se puede aliviar ese dolor de muela. También en ese caso, se pueden aplicar gotitas en la parte de afuera, donde está la cara, el cachete, y va a ayudar con ese dolor de muela. También se pueden colocar diez gotas en un vaporizador, a la hora de congestión, para hacer inhalaciones. Yo me acuerdo que mi mamá llamaba Bajos, y ella ponía en un envase con agua caliente, le ponía el famoso Big Vaporum, que no vamos a desprestigiarlo, porque bastante que nos ayudó en su momento, pero ahora en vez de eso, vamos a colocar gotas de Herbal 35, unas diez gotas, y vamos a hacer esas inhalaciones, para descongestionar nuestras vías respiratorias, en caso de rinitis, de sinusitis, de alergia, nos va a ayudar un montón. Colocar una gota de Herbal en el ombligo, ¿en qué caso? Cuando hay dolor menstrual, un cólico menstrual, miren, no se imaginan cuánto ayuda a aliviar, y eso evita que nos tengamos que introducir un Advil, o un ibuprofeno, que tiene sus efectos secundarios, ustedes lo saben, con esas goticas en el ombligo, un masajito, como van las agujas del reloj, van a sentir un alivio maravilloso. Y también en caso de un dolor estomacal, que es una comida que nos haya hecho daño, también se recomienda, se aplique esa gota en el ombligo, esas gotas en el ombligo, para contrarrestar ese malestar. Pulsaciones. Donde tenemos pulsaciones en las muñecas, detrás de las rodillas, ustedes saben que hay pulsaciones detrás de los codos, eso se aplica como en caso de dolor en las articulaciones, ahí funciona súper bien el aplicarse las goticas de nuestro Herbal 35. Y seguimos, porque hoy solamente le vamos a hacer un repaso, entonces vamos con los tips de uso. Bueno, la manera de usarlo, tenemos por ejemplo mezclar el Herbal 35, 30 gotas con el Blue Reliever, y también con el Árnica, porque sabemos que estos productos actúan muy bien para bajar el nivel de dolor, y cuando estamos hablando de los músculos contraídos, cuando hablamos del dolor en las articulaciones, dolores de tortícules, qué impresionante es cuando uno duerme mal y amanece con ese cuello así, porque no solamente el dolor que tenemos acá, sino el resto del cuerpo se pone muy adolorido, entonces en estos casos nosotros podemos utilizar esa mezcla, que nos va a hacer de muchísimo bien, porque estos tres productos son potentes para el alivio del dolor. ¿Para qué otros síntomas podemos utilizar cuando tenemos jaqueca? Como les dije, siempre inhalando el aceite, y luego la mezcla la vamos a aplicar en la sien, en la cervical, lo vamos a colocar detrás de las orejas, también, toda esta parte son puntos que son muy efectivos cuando tenemos ese dolor de cabeza, para ayudarnos a bajar ese nivel. Cuando hablamos de sumergir los pies cansados, cuando tenemos los pies muy cansados, nosotros podemos colocar en la tina, donde vamos a sumergir los pies, 30 gotitas de aceite de herba, 35, porque eso nos va a ayudar a aliviar los pies, y como sabemos nosotros, en los pies están nuestras terminaciones nerviosas, aliviando los pies, el resto del cuerpo va a sentirse reconfortado. También lo hablamos de colocarlo en vaporizadores y en sacheteros, estamos hablando de 10 gotas mínimo, para que realmente ese aroma se disperse por todo el lugar, generalmente para una habitación, lo podemos utilizar en nuestra habitación, lo podemos mantener, este es un producto que por sus potentes beneficios, nosotros debemos mantener un difusor, constantemente en nuestro hogar, y aromatizando todas estas áreas, que por donde nosotros estamos, para tener ese confort, que nos muestra, que nos presta el herba al 35. También es importante, como lo dijo Béxi, colocarse una gotita en el ombligo, cuando tenemos estos dolores menstruales, o cuando tenemos dolores de estómago, es muy potente, y nos va a ayudar a aliviar ese tipo de dolor. También cuando nosotros queremos relajarnos, imagínense colocarnos una ducha, y en una tina, colocar unas 30 gotas, y sumergirnos ahí en esa tina, y en el caso que no tenemos tina, lo colocamos entonces en la esponja, y ahí nosotros vamos a brotar nuestro cuerpo, con el gel, con el que nosotros nos estemos duchando, y con ese aceite, que nos va a ayudar a refrescar todo nuestro cuerpo, a relajarlo, y a acondicionarlo, para que nosotros tengamos ese descanso, que realmente nosotros nos estamos proponiendo tener. También hablamos de inhalar 5 gotas, de tal manera que nos ayude constantemente, como un hábito, yo voy a inhalar las gotitas, porque eso me va a ayudar a mejorar mi memoria, a tener como mayor control, por supuesto, y si lo hacemos en las noches, eso es maravilloso, porque nosotros al descongestionar nuestras vías respiratorias, nos estamos garantizando tener suficiente oxígeno, en la noche para nuestro cerebro, porque sabemos que la pérdida de memoria, muchas veces se proporciona por eso, porque no tenemos, no nos llega suficiente oxígeno, cuando dormimos nosotros no nos damos cuenta, si tenemos obstrucción nasal, simplemente nos quedamos en el sueño profundo, y si tenemos obstrucción, no llega suficiente oxígeno a nuestro cerebro, lo que ocasiona esa pérdida de memoria, entonces hagámoslo como un hábito, de colocarlo todas las noches antes de dormir, yo me coloco el Herbal, coloco esas inhalaciones, y sabemos que hay otro producto que nos ayuda, como es el Refreshing Splat, que lo vamos a colocar también en la almohada, para evitar que tener esa situación, de tener poco oxígeno a la hora de dormir, y que afecta considerablemente, en la pérdida de la memoria. También tenemos acá, cuando tenemos mucha ansiedad, fíjense ustedes que esto es importantísimo, porque a veces nosotros tenemos una situación, todos como seres humanos estamos expuestos, a situaciones que se nos pueden presentar en un momento, y en el momento cuando no coordinamos, no podemos, miren lo inmediato de buscar el Herbal, inhalarlo, inhalarlo, porque automáticamente vamos a tener, nos vamos a calmar, y vamos a poder pensar mejor, y poder solucionar las situaciones, que se nos están presentando, así que tenganlo siempre a la mano. Y ahora vex, y vamos a hablar entonces, de esas combinaciones potentes, que nosotros podemos utilizar, con ese Herbal 36. Claro que sí, fíjate que tú estabas hablando, que en caso de ansiedad, que eso, saben que mucha gente, el estrés, que las deudas, que lo que tengo que pagar, que el dinero no me alcanza, que nosotros le tenemos, una recomendación muy buena, únete al Eudín, haz dinero, y tu estrés va a bajar, junto con el Herbal 35, eso te va a ayudar, pero también cuando hablo de Ubi, de claridad mental, y yo lo recomiendo muchísimo, desde que escuché ese ti, desde que yo empecé en el negocio, lo escuché, lo puse en práctica, lo recomiendo, y las personas me dicen, si funciona. Cuando vamos a presentar un examen, sobre todo nuestros hijos, que están en la escuela, que tienen ansiedad, porque voy a pasar el examen, no lo voy a pasar, y es increíble, como si ellos hacen unas inhalaciones, con el Herbal 35, su mente va a estar clara, va a tener claridad mental, al momento de ir a presentar, ese examen, ese test, en la escuela, en el high school, en la universidad, donde le toque, así que para sus hijos, eso es maravilloso. Ahora, combinaciones, decimos que el Herbal 35, es el producto, que repotencia, la efectividad, de nuestros otros productos, no es que, por ejemplo, el Arnick, nos sirva para, quitar los hematomas, no es que, por ejemplo, la crema del dolor, el Blue Reliver, no funcione, en caso de, un dolor de rodillas, si funciona, pero cuando le agregamos, gotas de nuestro Herbal 35, el efecto, se aumenta, aumenta la efectividad, por eso que, en este caso, aquí tenemos, esta recomendación, que es nuestro tratamiento, para las vías respiratorias, le decimos tratamiento, para las vías respiratorias, le decimos tratamiento, antigripal, que es, el Refreshing Splash, de eucalipto, el Tomillo Cream, la crema de tomillo, y el Herbal 35, estos tres unidos, se convierten, en un tremendo, antiviral, y en un tremendo curativo, para esos cuadros, gripales, asma, sinusitis, bronquitis, cuando la pandemia, ustedes saben, cuánto, cuánto ayudamos a personas, con este tratamiento, impresionante, entonces, esto, como dice por ahí una amiga, esto es como el botiquín, que no puede faltar, el botiquín, de primeros auxilios, que tenemos que tener en la casa, esto no puede faltar, otro tratamiento recomendado, ahí está, terapia, alivio del dolor, Blue Relief, con, el Arnica Gel, y el Herbal 35, esta mezcla poderosa, para que nos den, un buen masaje en la espalda, para dar un buen masaje, en las piernas, en cualquier parte, de nuestro cuerpo, es maravilloso, otra terapia, que recomendamos, otra combinación, para nuestras piernas, nuestras pobres piernas, y pies, que todo el día, llevan, nos llevan, y nos traen, para todos lados, personas que trabajan, de pie, será que, hay, en este país, en Colombia, también, personas que trabajan, muchas horas de pie, definitivamente, un porcentaje, muy alto, entonces, le recomendamos, nuestra fabulosa, Food Care Loction, Loción para, aliviar las piernas, y los pies cansados, pero cuando le agregamos, picas de gerba, esa Food Care, se pone, más potente, más poderosa, y va a ayudar, a mucha, mucha gente, a sentirse mejor, entonces, como sabemos, estas combinaciones, estos tratamientos, estas bondades, que nos dan, nuestros productos, es lo que nos hace, obviamente, tener, un emprendimiento, y un negocio, a lo seguro, y en este caso, de lo que estamos hablando hoy, de nuestro maravilloso, Herbal, que como ya les dije, anteriormente, es nuestro producto estrella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!